Aunque no pueda, tengo la curiosidad Aunque no pretendo quedarme, me da un poco de ansiedad Y es que en la vida todo se puede, que esté bien o esté mal Pero podré vivir con la culpa de que al menos una vez más Te volví a probar Porque no pierdes ahora caramelo No seamos que yo, ay, no quiero privar, no el veré, yo soy tu andorero Te volví a probar Porque no pierdes ahora caramelo No seamos que yo, ay, no quiero privar, no el veré, yo soy tu andorero Esa boquita tan dulce, esa huella caramelo Y yo me mando, me vas y la piel, caliente el fuego, siempre falta, no es la cinta, abuela Nada de la cuenta como aquel lejos solo y en pie Activa, prenda de las activas, siempre provocativa, siempre revive la vida Te traigo, yo te salgo, yo te prostiva Yo lo tomo, yo aporto toda la confedida, dale, ven, ven Mátame, sé, déjame, maltrátame, si quieres negar, solo déjame saber Si te enamoras, nada voy a perder Ya te la envía, dale, dale, ven, ven Mátame, sé, déjame, maltrátame, si quieres negar, solo déjame saber Si te enamoras, nada voy a perder Te volví a probar, porque no pierdes ahora caramelo Cuando seamos bien, por mi bandolera, yo soy tu andorero Te volví a probar, porque no pierdes ahora caramelo Cuando seamos bien, por mi bandolera, yo soy tu andorero Siempre seré tu bandolera, me lo juro que de todo no pongo lo primero No tienes que preocuparte por lo que quiero Sin ello voy a estar con los que acepto miedo, mi amor me tu placer Me mata siempre, tú me lo haces, te pones que me tiran para un fuerte acabarse Tú me hay, tú me cerraron todas las bases, la tendrán que tú me llegas sin añadirse Ven, mátame, cédale, vi, maltrátame, si quieres diga, solo déjame saber Sin enamorar, yo nada voy a perder, ya te lo envía Déjale, ven, ven, mátame, cédale, vi, maltrátame, si quieres diga, solo déjame saber Sin enamorar, yo nada voy a perder Te volví a probar, tu boca no pierdes, ahora caramelo con usted Nos queramos que no hay, no eres mi bandolera, yo soy tu bandolero Te volví a probar, no pierdes, ahora caramelo con usted Nos queramos que no hay, no eres mi bandolera, yo soy tu bandolero Dime, ya su, ay, el químico, Taini Dime, ya su, ay, el químico, Taini Gracias por ver el video.